Son las 8 horas 37 minutos. Las vacunas son vitales para proteger la salud de las personas. El mismo efecto lo causa también en nuestros fieles amigos, los perros y los gatos. Vamos a conversar hoy junto a la doctora Carolina Rodríguez. Ella es analista de estrategias de prevención y control del Distrito 09D01. Doctora, buenos días. Bienvenida a nuestro espacio de la comunidad en la primera emisión. ¿Cómo están? Muy buenos días. Agradeciendo de antemano por la invitación en este prestigioso medio de comunicación. Doctora, también... Efectivamente. Con motivo de celebrarse el 28 de septiembre... Doctora, sí, nos comentaba que se celebra el 28 de septiembre. Doctora, buenos días. ¿Puedes escucharme? Así es. Como les decía, el 28 de septiembre se celebra... Bueno, buenos días. ¿Me escucha? Sí, sí. ¿Me confirma, por favor? La escucho bien, doctora. Sí. Sí, les comentaba que con motivo de celebrarse el 28 de septiembre, el Día Mundial de Lucha contra la Rabia, pues efectivamente, ¿no? El Ministerio de Salud Pública, a través del Distrito de Salud 09D01, el cual está conformado por 30 unidades operativas, que corresponde 24 unidades operativas a lo que es la parroquia Jimena y seis unidades concernientes a lo que es el Golfo de Guayaquil. Estamos realizando la campaña masiva de vacunación antirrábica, canina y felina, ¿no? Bueno, es importante recalcar, pues que la rabia es una enfermedad vírica, zoonótica, de evolución aguda, infecciosa y viral, que afecta al sistema nervioso central, causada por un virus que produce encefalitis. Y aproximadamente puede causar una letalidad al 100%. Una vez que aparecen los síntomas, las enfermedades es casi siempre mortal. Es por eso que la última campaña de vacunación antirrábica, canina y felina, se realizó en el año 2019, logrando una cobertura del 90% de la población canina y felina. Ya, también recordarles que el Ecuador no presenta casos de rabia en perros y gatos, y no se han presentado, según las estadísticas, casos de rabia en humanos desde el 2011, mientras que desde el 2006 no se han presentado casos de rabia en perros y gatos. Doctora Rodríguez, ¿esta campaña es solamente para el distrito 09D01? ¿Qué zonas va a comprender exactamente y principalmente, ¿esta tendrá costo para la ciudadanía? La campaña de vacunación es a nivel nacional, ¿no? Se están realizando ciertas estrategias con el personal, se conformarán brigadas médicas, tanto fijas, puntos fijos en las unidades operativas, así como en terreno. La vacuna, pues, antirrábica, canina y felina está dirigida especialmente, como les dije, perros y gatos. No está recomendado en hembras gestantes la vacuna ni en cachorros menores de tres meses de edad. Perfecto. Ahora, el tema de la inoculación como tal, usted ya mencionó datos importantes, en este caso hembras que no estén preñadas y también los cachorros, ¿pero qué pasa con perritos o gatitos que quizás ya son de la tercera edad, por así decirlo, ya tendrán más de 12, 13 años? ¿Pueden también vacunarse ellos? Sí, se pueden vacunar, siempre y cuando no presenten algún tipo de enfermedad. Si en este caso el animalito está enfermo, pues, será tratado previamente y posteriormente, después de unas dos semanas, cuando ya esté recuperado, se le podrá aplicar su vacuna. La campaña es importante recalcar que inicia el 28 de septiembre y culmina hasta el 20 de noviembre de este año. Sin embargo, después de esta fecha pueden vacunarlos en cualquier unidad operativa. Eso es importante, ¿no? ¿A dónde tenemos que acudir con nuestras mascotas para vacunarlas contra la rabia? A todas las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública. Doctora, también es importante que la audiencia conozca, ¿la vacuna antirrábica se la pone una sola vez en la vida de la mascota o hay periodos para inocularlos a ellos? La vacuna es anualmente que se debe de realizar, ¿no? Como les decía anteriormente, la última campaña masiva que se realizó fue en el año 2002-2019. Por cuestiones lamentables que todos conocemos por respecto a la pandemia que vivimos, hubo un atraso en ella. Pero en esta ocasión, en este año, hemos retomado, contamos con suficientes biológicos y sus materiales respectivos, tal es así el carné de vacunación, pues que será un certificado de que la mascota ya ha sido vacunada. Doctora, mascotas que habiten dentro de casa y que no estén en contacto con otros animalitos, ¿ellos también deben vacunarse? Así es, todo animalito, siempre y cuando, como les digo, no se encuentre enfermo y sea mayor de tres meses, ni alguna hembra gestante puede ser inoculada. Si un perro es mordido por un perro que tiene rabia y al que fue mordido, en este caso sí fue vacunado, ¿está expuesto igual a contagiarse de rabia o no, doctora? Claro, estaría expuesto. Por eso tenemos que, principalmente, eso es lo que queremos, ¿no? Prevenir. Como les digo, al momento no se han detectado casos de rabia calina y felina, ¿no? Gracias a Dios hasta el momento. Por eso quiero aprovechar la oportunidad y exhortar una cordial invitación a toda la ciudadanía en general para que se sumen a esta campaña masiva, ¿no? Sabemos que no solamente es por el bienestar de nuestras mascotas, sino también por la familia y la comunidad como tal. ¿Qué pasa con otras campañas? Quizás vacunarlos para evitar otro tipo de enfermedades como el moquillo, la parvovirosis, también la hepatitis infecciosa canina. ¿También desarrollan este tipo de campañas? No. Como Ministerio de Salud Pública, estas campañas no. Solamente es la de la campaña antirrábica canina y felina. ¿Campañas de esterilización también para hembras tampoco las realiza? No, el Ministerio de Salud Pública no. ¿Quiénes deberían hacer este tipo de campañas, doctora Rodríguez? Tengo entendido que el municipio, el municipio los realiza, ¿no? Pero ya les digo, como Ministerio de Salud Pública, nosotros estamos enfocados en la campaña antirrábica. Sin embargo, no está de más que sus mascotas, jamás de ser vacunados con este biológico, deban de recibir y recibir sus consultas veterinarias, ¿ya? Para que esté sano el animalito. Exacto, eso es importante, ¿no? Crear conciencia también en los dueños de las mascotas, ¿no? Darles realmente los cuidados necesarios que ellos requieren, doctora Rodríguez. Doctora, importante también conocer horarios de atención para quienes quizás nos estén escuchándonos y quieran asistir a los distintos puntos de vacunación. Gracias a la doctora Carolina Rodríguez, analista de estrategias de prevención y control del distrito 09D01.